Ante la alerta que se ha generado por los nuevos casos que se han conocido de personas contagiadas por coronavirus, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha indicado que la principal vacuna o prevención frente a este virus es la higiene para así poder romper las cadenas de contagio. Sin embargo, Cali seguirá estando en alerta ante cualquier caso que pueda presentarse de personas con sospechas del virus. Por tal razón, se decidió convocar clínicas, hospitales, EPS y facultades de salud para tener una acción intersectorial y directa frente a estos casos. Vamos desde ya a adelantar una acción de educación a nuestras comunidades en los sitios de alta conglomeración. La cárcel, las universidades, los colegios, la terminal de buses, los espacios donde se congrega la comunidad, vamos a tener agentes capacitando sobre lo que significa la higiene de la tos. De esta manera ya se está estudiando un plan de contingencia para tratar este virus en las diferentes clínicas ya designadas. No obstante, se pretende ser manejado en una clínica altamente especializada como lo es la clínica Imbanaco, que hasta el momento es el referente para tener un primer caso. Así lo indicó la secretaria de Salud, Millerlandi Torres. Recordemos que este no es un caso que la persona se va a infectar y va a tener una fatalidad. No, son infecciones respiratorias y hay un grupo de personas que por sus condiciones médicas va a poder o va a posiblemente terminar en fatalidad, pero generalmente el mayor o más del 80% de las personas van a manejarse en la baja complejidad o desde su mismo domicilio. Con todo esto, Cali se prepara para una posible llegada del virus. Sin embargo, el llamado también es para que las personas consulten fuentes oficiales como la del Ministerio de Salud y Secretaría de Salud y no confiar en mensajes o cadenas que generan pánico.